Me puse las dos cadenas y no he botado mis pedales. Leo RD produciendo. El negro bajo caro, 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 bajo caro. Paro, Carolina Herrera, atenta pa' peleta, pa' pera, tiene cartera. Estoy burlao, con los dientes fuera, como pa' la bomba, se te duela en Panamera. Siempre caro, negro mi camaro, negra la crocola que yo te emparo. Te noto raro, cuando yo me paro, confírmame en la entrega y entrégamelo sin paro. Te noto raro, te noto raro, te noto raro, cuando yo me paro. Te noto raro, te noto raro, confírmame en la entrega y entrégamelo sin paro. Te noto raro, te noto raro, te noto raro, cuando yo me paro. Te noto raro, te noto raro, confírmame en la entrega y entrégamelo sin paro. Paro, 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 tengo el infrarón, punto rato y disparo. Paro, 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 tengo el infrarón, punto rato y disparo. Paro, te noto en calor, tengo cuatro lady en pose, en vibrador. Paro, 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 paro. Tengo la infrarroba en este rato quilibrado Tengo la infrarroba en este rato quilibrado Tienen que hacerme saludos Y ofran en 911, la revolución del género Leo R.D. produciendo, soundtrack, record La caja es sorpresa Y los tigres que bajan caros son Monchie Productions Regen Suárez bajando caros Joby la para, sigue bajando caros La tienda es un artista, la padre del tenis Se armó la falacia, el plimplineo Las prendas se están mancando donde mete un oro Promosao, bajo caro Todos los DJ son míos, personalizados De sangre roja, como lo veta Piti, pachilo pone la juca, sigue bajando caros Piti, 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 p